Regresiva, por favor. ¡Gracias en Dios, saludable, magnífico, magnífico. Quia respexit humilitate Ancile sue E cenim ex hoc Beata medicet Omne generatio Magnificat Anima mea Magnificat Dominum et exultavit Spiritus meus Sin teo Salutavi meo Magnificat Magnificat Quia fecit mi mania Qui potens est Ex sanctum Nomeneus Magnificat 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 Et exultavit Spiritus meus In teo Magnificat 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 Maddures Magnificat Gracias.